Muy buenos días, Honduras. Bienvenidos a una nueva emisión de Once Noticias Primera Hora. Qué gusto poder saludarles, como siempre, desde muy temprano. Buenos días, Fernando Artiaga. Buenos días, Yvette Bulne. Buenos días, Honduras. Hoy es jueves 6 de junio del año 2024. Estamos listos y preparados para informar al pueblo hondureño. Iniciamos saludando a nuestros compañeros en distintos puntos aquí en la capital de la República y también en el norte del país. Carolina Martínez, buenos días. Adelante. Buenos días, Fernando Televidentes a nivel nacional de Once Noticias. Esta mañana estaremos llevando el reencuentro luego que el día de ayer se registraran las primeras lluvias en la capital del mes de junio. Ya dejaron algunos estragos. Por ende, ¿cómo se preparan las autoridades para hacerle frente a esta vulnerabilidad de la capital de la República? Buenos días también a nuestra compañera Kisela Calix. Buenos días, Yvette y a los televidentes de Once Noticias. En breve le detallaremos acerca de hechos poliurridos en el Distrito Central. Vamos en vivo hasta el norte del país. Valeria García, buenos días. Buenos días, feliz jueves. En breves minutos estaremos hablando con analistas respecto a este terrible hecho suscitado en el progreso de oro donde un niño de 14 años perdió la vida. Bien, y continuamos con nuestro compañero René Amaya aquí en la capital. René. Buenos días, buenos días. Pues efectivamente, Yvette, Fernando, estamos en el lugar de los hechos aquí por el barrio de Los Jucos, donde los fuertes aguaceros siguen causando daños y cómo siguen los trabajos de tortuga por parte de las autoridades municipales. En breve, más información. Bueno, gracias, René. Ya vamos a estar con usted hasta el barrio Los Jucos, precisamente porque es uno de los puntos que se han presentado ayer, inundaciones y afectaciones a causa de las lluvias que han caído aquí en la capital y en otros sectores del país. Así es, bueno, muchas gracias. En instantes nuevamente con ustedes. De inmediato vamos a conocer cuáles son las noticias que destacan en los diferentes rotativos del país. Iniciamos, como siempre, con nuestra portada de 11 noticias que da a conocer. Encuentran muerto a niño con síndrome de Down. En el proyecto Lloro, en el progreso Lloro, y tenía signos de tortura y el sospechoso ya fue capturado. También la presidenta Xiomara Castro lanza programa cero deforestación para el 2029. En cárcel del Pozo, Ayan sin vida ha condenado por asesinato del hijo del expresidente Lobo. Pocas horas de lluvia en la capital. Dejaron varios estragos en diferentes puntos. También al borde de la quiebra se declaran empresarios del rubro del turismo por los apagones. Diario Neraldo bajará la producción de granos básicos por sequía. Hayan muerto en su celda. Autor del crimen de hijo de Pepe Lobo. Alcaldía podrá en marcha parquímetros virtuales en la capital. La presidenta Castro lanza proyecto ambiental cero deforestación. A finales de este año se espera aplicar vacuna contra el dengue. Cálex y su grupo se separan de la línea oficialista en el Congreso Nacional. Continuamos con diario La Tribuna. Evacuadas las primeras familias del barrio Los Jucos. Cuatro mil millones pagará gobierno en decimo cuarto a partir de esta semana. Ahorcado uno de los reos por crimen de hijo de Pepe Lobo. También tormentas incomunican varios sectores de la capital hondureña. Atrapado por abominable crimen de niño especial. Saturaciones contra bandas extorsionistas del transporte. Con declaratoria de 80 microhuencas inicia cero deforestación. Bien, continuamos dándoles a conocer las portadas de los principales diarios del país. La prensa, corporativos desfilan por la fiscalía, matan con saña a menor de 15 años con discapacidad. Encuentran muerto autor del crimen del hijo de Pepe Lobo. También en San Pedro, en sector Macaén, estará Starbucks. También Cortés Urge de Maestros. Hay uno por cada 35 alumnos. Will Smith regresa hoy al cine con una nueva secuela de Bad Boys. Nuevamente damos lectura a la portada de 11 noticias. Encuentran muerto a niño con síndrome de Down. En el progreso lloro y tenía signos de tortura. El sospechoso ya fue capturado. También la presidenta Xiomara Castro lanza programa de deforestación 2029. Y en cárcel de El Pozo hayan muerto a condenado por asesinato del hijo del expresidente Lobo. Respecto al clima, también en pocas horas de lluvias en la capital dejaron varios estragos en diferentes puntos. Estas son las noticias más importantes del momento que usted puede leer ingresando a www.11noticias.hn. Bien, y la violencia continúa de forma incontrolable en nuestro país, de acuerdo a la opinión de diversos analistas en Honduras. Pero vamos a ir precisamente con un resumen hasta el occidente del país. La dirección policial de investigación aprendió a un menor infractor acusado de violación en su grado de ejecución de tentativa en contra de su hermana. Los funcionarios policiales de los mes 24 lograron ubicar y aprender a un menor infractor, a quien se le presume responsable del delito de violación en su grado de ejecución de tentativa en contra de su hermana de 13 años. Este infractor de 17 años de edad, originario y residente en la colonia Manuel Pinto, municipio de Nueva Arcadia, departamento de Copán, el infractor fue trasladado y entregado a las autoridades judiciales, que solicitaron su formal aprehensión para continuar con el proceso legal en su contra. En Copán, capturan con arma de juego a fugitivo que evadió la justicia por más de seis años, tras el asesinato de una mujer, siendo capturado durante un allanamiento de morada, donde se le encontró en posesión ilegal de un arma de juego tipo pistola oculta en el lugar de la captura. Estaba acompañada el arma con su respectivo cargador con 15 proyectiles. El detenido fue remitido a las autoridades competentes y enfrentará cargos por asesinato y porte ilegal de arma de juego. La Policía Nacional capturó en tiempo récord a pareja sospechosa que citó a víctima en un lugar oscuro para asesinarlo por problemas pasionales en Copán, sospechosos de un asesinato ocurrido en el municipio de Cucuyagua, Copán. Según la información obtenida durante la investigación, la mujer detenida, expareja de la víctima, citó a Omar Juentes en un lugar oscuro y solitario. Minutos después de la llegada de Juentes, la mujer detenida llegó en una moto roja y poco después apareció su actual pareja en una motocicleta negra y azul, quien portaba un arma de juego. Ambos arribaron al lugar y sin mediar palabra, le dispararon en varias ocasiones provocándole la muerte en el acto. Los dos ya fueron presentados a los tribunales correspondientes. Para 11 Noticias, les informó Donaldo Rodríguez. Bien, continuamos con las informaciones. Nuestra compañera Cristina Cosa también nos brinda un resumen del sur del país. Mediante operaciones desarrolladas en el departamento de Choluteca, la Dipanco reporta en las últimas horas que mediante trabajos de inteligencia e investigación han incautado al menos 100 libras de supuesta marihuana, esta que habría ingresado por puntos ciegos en el municipio del Triunfo Choluteca, proveniente de la zona norte del país. El decomiso fue una acción conjunta, con diferentes direcciones en la aldea de Limón, zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua. Estaba camuflajeada en sacos mismos que fueron abandonados por los sospechosos quienes forman parte de redes transnacionales de droga en Centroamérica. Por su parte, también se han realizado diferentes operaciones en las principales terminales de buses y puntos de taxi en Choluteca. Esto con la finalidad de poder prevenir el cobro de la extorsión a los operarios del transporte. Desde la zona sur de Honduras, para 11 Noticias, Cristina Costa. Bien, ahora les damos a conocer que la Policía Nacional le ha dado captura en las últimas horas a un hombre acusado de darle muerte a un menor de apenas 14 años de edad. Según investigaciones, es miembro activo de una organización criminal y en las próximas horas será presentado ante los tribunales de justicia para que responda por este caso. Este es el caso que ha generado repudio en las últimas horas del asesinato de un menor con problemas, con síndrome de Down, según lo que se ha informado en el norte del país. Bueno, esperamos que las autoridades indaguen qué fue lo que ocurrió con este hombre que le dio muerte a este pequeño menor. Ya volvemos. Llegamos a mitad de año y en Lady Lee continúan las mejores ofertas, porque al crédito o al contado has rendir tu catorciavo, con hasta un 60% de descuento en toda la tienda. Así como lo oyes, hasta un 60% de descuento en toda la tienda. Sorpréndete con miles de productos con los precios más bajos, además precios súper especiales en línea blanca electrónica, muebles y camas. Y recuerda que puedes llevarte todo lo que quieras al crédito porque te sale buenísimo con Credit Lee. Lady Lee, todo para mi hogar. Sabemos que piensas diferente, que buscas crecer de la mano de un aliado. Y es que durante 50 años, hemos sabido que todo es posible. Conocemos de liderazgo, mejora continua y de empresas que son el motor del país. ¿Sabes algo? Los verdaderos sueños no tienen límite y son más grandes cuando se logran en equipo. Porque pensar diferente no es ir solo por tus sueños, es trascender en el camino hacia el éxito. Banco Ficenza. 50 años conociendo lo que te importa. La gran final de Yo Me Llamo está aquí. Una competencia épica. 16 aspirantes, 5 en competencia, un solo ganador. Ellos lo dejarán todo en el escenario, donde cualquier error podría ser fatal. Hay que entrar más seguro al escenario. Cada nota, cada paso, cada movimiento cuenta. ¿Quién se llevará el título del doble perfecto? Descubrirlo este martes 11 de junio a las 7 de la noche, solo por el 11. En Golden Boy. Es difícil ahora que conoces la vida de los Korhan. Su casa, su riqueza, te gusta. Y ya te has acostumbrado. ¿Hiciste lo acordado? Sefica tiene que hablar con el señor. El trato ha sido injusto. Y todos piensan lo mismo. No se preocupe, señora. Golden Boy, a las 8 de la noche, solo por el 11. El 11 llegó a las mejores fiestas. Estuvimos presentes en la increíble Expo Copán y en el gran carnaval de la Ceiba, llevando transmisiones en vivo que capturaron cada momento especial. Disfrutamos muchísimo de la cercanía y el cariño de nuestra gente. Gracias por acompañarnos y ser parte de estas experiencias inolvidables. Para ti, para mí, para ti. Bien, continuamos en 11 Noticias. Primera hora, en Dalí del Paraíso, Roldán Barahona nos informa que se ha tenido que habilitar, lamentablemente, ante la falta de capacidades que hay en el Hospital Gabriel Alvarado, el hospital móvil que estuvo destinado, precisamente uno de los que estuvo destinado para el COVID y no funcionaron. Y ahora tiene que ser habilitado para la atención de pacientes. Adelante, Roldán. Buenos días, Fernando. Buenos días, Silbert. En el estudio de 11 Noticias Primera Hora. En efecto, aquí de críticas están las cosas por el dengue que hay en nuestro municipio de Dalí. Ha colapsado, ha colapsado totalmente la sala en donde se atendían pacientes con dengue, en el Hospital Básico Gabriel Alvarado. Esto ha meritado que se busquen alternativas para tratar de atender esta emergencia acá en nuestro municipio, en nuestra ciudad, en nuestro departamento. Por ello, las autoridades hospitalarias han pensado en habilitar el hospital móvil que nunca ha sido utilizado. El único problema que presenta este hospital móvil es un problema de electricidad, una inversión de unos 300 mil empiras y podría ser habilitado. Entonces, está buscando cómo adquirirse, cómo obtener estos fondos para poner en marcha este plan por la emergencia del dengue. Escuchemos a Cándida González. Tiene toda la del Hospital Básico Gabriel Alvarado, aquí en Dalí. No tenemos cupo en lo que es los diferentes ambientes, como las salas, en la emergencia. Ya no hay cupo para albergar a nuestros pacientes con dengue en esta epidemia de dengue. Quiero decirles que el día sábado, en horas de la noche, recibimos la visita de la viceministra de Salud y pues nos autorizaron, ya bienes nacionales autorizó que podíamos aperturar lo que es el hospital móvil, que fue adquirido en administración pasada, pero que por un problema legal nosotros no lo habíamos aperturado. Pero hoy que tenemos la epidemia y la emergencia de dengue, pues se nos ha autorizado aperturarlo. Nosotros tenemos un problema con lo que es la energía dentro del hospital móvil. Se lleva más o menos un gasto de 250 mil a 300 mil empiras para poder hacer la instalación. A la ENE, verdad, como institución del Estado, nosotros le hacemos un llamado, pues que nos apoyen en lo que es la instalación y todo lo que es la reparación de la energía dentro del hospital móvil para poderlo echar a andar. Porque anda alrededor de 300 mil empiras el gasto. Y pues solo así nosotros podemos darle apertura. Si no tenemos ese apoyo, pues no vamos a poder aperturar. Bueno, pues así está la situación entonces en materia de dengue en el municipio, en el departamento del Paraíso Crítico. Esto, alternativas para tratar de atenderle ante el colapso del hospital básico Gabriela Alvarado. Por eso retorno con ustedes a estudios. Buenos días. Gracias, Roldán, por este informe. Una situación preocupante a causa del dengue se vive en diferentes sectores de nuestro país. Así que hay que cuidarnos, hay que tomar las medidas de prevención necesarias porque, si no, después la atención hospitalaria es complicada. Unos 2.500 millones de lempiras por concepto de reembolsos han pagado a sus afiliados, las empresas aseguradoras del país durante el primer trimestre del presente año. Siendo la cobertura por accidentes de tránsito que ha disparado estas cifras, según lo manifestado por la presidenta de las compañías aseguradoras del país. Más de 500 corresponden a seguros de vehículos automotores. Esto, más o menos, en autos, es más o menos un 20% de incremento en siniestralidad. Persiste, ¿verdad?, el comportamiento que hemos visto y un incremento del 20% anual en los siniestros de automóvil. Más del 80% corresponden a colisiones, es decir, a accidentes viales, ¿verdad?, un porcentaje también a robo y otro porcentaje a daños parciales, ¿verdad?, como rotura de cristales. Vamos a ir esta mañana hasta el sector del barrio Los Jucos, aquí en la capital de la República, cerca del estadio Nacional Chelato Ucles. René Amaya, ¿cómo se encuentra la situación luego de haberse evidenciado fuertes inundaciones ayer en horas de la tarde y noche? Adelante. Bien, muchas gracias, Fernando. Efectivamente, nos encontramos aquí en las inmediaciones del barrio Los Jucos. De inmediato, le vamos a presentar las imágenes de cómo están los trabajos que se realizan en este sector por parte de la municipalidad del Distrito Central. Hemos visto a algunos empleados de la empresa, se supongo que es la empresa concesionaria, haciendo una visita de médico, pero ya salieron rápidamente. Pero ven ustedes, alguna parte de ese muro de estas viviendas han cedido producto del aguacero, el último aguacero que cayó ayer y que cedió una parte de ese muro de estas viviendas aquí en el barrio Los Jucos, en la capital de la República. Los trabajos van muy lentos. A esta altura ya la empresa concesionaria que está construyendo este muro y la plancha de este puente deberían ya de estar trabajando a esta hora de la mañana para poder agilizar los trabajos que se realizan aquí en el Distrito Central. Le podemos informar, Fer, que esta situación se viene dando desde el año pasado y mire cómo marchan hasta este momento. Es cierto que hay un buen muro, pero más de un año que los pobladores de aquí, de Los Jucos, que conectan con otros de los barrios aquí en la capital de la República, pues se sienten afectados porque el mismo marcha demasiado lento, súper lento y las viviendas, al venirse otra fuerte crecida de aquí, la quebrada de la Orejona, la situación va a ser completamente distinta porque la parte de estos muros siguen cediendo poco a poco. Esperamos que la empresa concesionaria que tiene la licitación por parte de la alcaldía, pues agilicen los trabajos y no vayan a causar comunicados más a los pobladores de esta zona de aquí, la capital de la República. Sí podemos ver que se está construyendo, pero demasiado lento, ya deberían de estar trabajando la empresa concesionaria, los empleados vinieron como tres a solo hacer una mini inspección y ya se fueron. Así está la situación aquí en el barrio de Los Jucos, mientras tanto ven ustedes que sigue, para hoy se esperan fuertes lluvias y además se espera que esta quebrada de la Orejona, pues pueda aumentar el volumen de agua en este sector de la capital. Este se supone que este empaulamiento tendrá que bajar casi hasta donde era antes la pena. Pero ha sido aproximadamente en ambos lados algunos 20 metros de puro concreto. Y decían algunos de los pobladores que no han querido salir a la luz pública, que ellos lo que esperan es que realmente... ...ya de la mañana para comenzar las labores en este sector de la capital. Y así como usted puede ver aquí en la parte más abajo, hay una plancha, la famosa plancha aquí del barrio de Los Jucos, que allí hay una maquinaria y se encuentran en las mismas condiciones, tal como ustedes pueden ver a través de estas imágenes, hay algunas viviendas que estaban a la orilla, que han cedido, han sido evacuadas las personas, otras que están a punto de ser derribadas, pero se espera que se sigan tomando todas las medidas por parte de la municipalidad. Porque la parte de atrás que conectan o que conectan directamente con la quebrada, pues los muros están poco a poco cediendo aquí en el barrio de Los Jucos. Los trabajos, repetimos, muy lento, Fernando, sinceramente le digo que a esta hora de la mañana ya deberían de estar laborando la empresa concesionaria, porque ya tienen más de un año que no se pueden conectar los pobladores de un lado a otro y se les imposibilita hasta para poder transitar con sus carritos que tienen para poder estar en sus hogares. Eso es lo que se vive a esta hora de la mañana, Fernando, Ivette, vamos a retornar con ustedes a Los Espíos Centrales. Buenos días. Buenos días, René, gracias. Ya vamos a volver con usted, porque precisamente entramos al panorama a primera hora. Bien, y uno de los temas importantes ese día y que vamos a abordar hoy en nuestro panorama a primera hora, la problemática también de la lluvia, es algo que estuvimos anhelando durante mucho tiempo y que gracias a Dios también, Fernando, pues llegó al territorio nacional, las tan esperadas lluvias. Pero lo que sucede con las lluvias aquí en la capital y también en diferentes puntos del país, inundaciones, lo que dejan las lluvias en sectores vulnerables, ese es el tema que ahorita tenemos. Sí, bueno, una situación terrible cuando se evidencia la vulnerabilidad que existe en nuestro país. Aquí en la capital fue un caos en todos lados, estaba inundado y precisamente esto ha generado preocupación y alarma. Otro lugar donde también se presentaron afectaciones fue en Santa Bárbara, Araceli Quintanilla. Las fuertes lluvias y vientos huracanados que azotaron por más de una hora la tarde y noche el departamento de Santa Bárbara ha dejado diversos daños en el municipio de Santa Rita de este departamento. Entre los daños registrados damos a conocer la caída de cuatro postes del alumbrado público, asimismo un transformador caído, líneas de compañías cableras y árboles en el suelo, viviendas que ante los constantes vientos quedaron sin techo. Al darse cuenta del acontecido personal de la ENE, se trasladó hasta las zonas afectadas para hacer la respectiva inspección y verificar los daños y hacer las valoraciones e iniciar a trabajar para reestablecer la energía eléctrica, ya que se prevé que este municipio no tendrá energía al menos por tres días. Ante la emergencia por escasez de agua y las altas temperaturas, para muchos las lluvias son una bendición, pero para otros ante la vulnerabilidad de la tierra, las torrenciales lluvias solo vienen a provocar desastres naturales. Desde Santa Bárbara, este es un informe para 11 Noticias. Bueno, así está la situación allá en Santa Bárbara. Vean ustedes este sector aquí en la capital de la República, una situación que se salió de las manos de... Bueno, nadie esperaba que se iba a inundar tanto la capital ayer. Para hoy hay fuertes lluvias también, según las estimaciones de las autoridades de COPECO, pero hay que tomar las precauciones necesarias. Así es, pero nuestra compañera Carolina Martínez también se ha trasladado hasta el Benemérito Cuerpo de Bomberos para que nos amplíe sobre estas incidencias. Carolina, adelante. Así es, precisamente como ustedes lo detallan, pues la capital se mostró ayer muy vulnerable nuevamente con estas tan esperadas lluvias. Me acompaña a esta hora de la mañana el sargento Yafet Bendec del Cuerpo de Bomberos para que nos explique cómo estuvo esta jornada que precisamente circuló a través de redes sociales estos videos donde la población hondureña continúa exponiendo su vida ante este riesgo. Buenos días. Muy buen día, todo el teleauditorio. Casualmente y precisamente como usted lo está mencionando, sí, se tuvo varias incidencias a lo largo y ancho de la ciudad capital debido a las lluvias tan esperadas por toda la población. ¿Qué fue lo que sucedió? Muchas personas sucumbieron ante el hecho de que no se esperaban inundaciones súbitas en muchos sitios específicos de la ciudad capital. Por lo tanto, pues sí hubieron no pérdidas ni siquiera de vidas, ni pérdidas materiales a mayor escala, pero sí pues tal vez daños a la propiedad. Por ejemplo, nosotros como Herólicos y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras atendimos el día de ayer una inundación súbita en lo que fue la colonia de las Minitas en donde se miró involucrado un vehículo. Se le da el consejo a la población. En estos tiempos, en estos tiempos de lluvia que vienen comenzando, van a haber muchas inundaciones súbitas. Entonces, si usted anda en su vehículo, procure alejarse de estas zonas, tal y como hacen muchos motociclistas que mejor prefieren esperar que pase el agua debajo de alguna construcción. Usted también como motorista de unidad pesada, como ser vehículo desde liviano a pesado, procure también alejarse de estas zonas donde históricamente ya sabemos que van a haber inundaciones súbitas. Por ejemplo, aquí en la Ciudad Capital, como ser muchas zonas del Boulevard Fuerzas Armadas y como vimos el día de ayer también lo que es el Boulevard Juan Pablo II. Por supuesto, hay un trabajo en conjunto con el CODE, en el Cuerpo de Bomberos. Esta noche se tienen previstas lluvias y también esta noche misma aquí en el estadio hay partido de fútbol. En ese sentido, se deben tomar aún más las medidas de precauciones y por supuesto el Cuerpo de Bomberos ya estará pendiente. Por supuesto que sí. Ya existe un plan de acción que se va a llevar a cabo de parte del Heroico Benemérito, Cuerpo de Bomberos de Honduras, precisamente para estas situaciones en donde miramos dos tipos de eventos coludir entre ellos mismos, como ser la presencia de muchas personas en un solo lugar y también tal vez algún tipo de situación de emergencia a causa de lluvias. Entonces, ¿qué hacer? Ya tenemos como Cuerpo de Bomberos un plan de acción en conjunto con las demás instituciones como ser Policía Nacional, como ser CODEN, como ser COPECO. Así que a la población se le instruye también, por favor, cualquier tipo de emergencia a la que usted esté al tanto, por favor reportar los 9.11 para que el Cuerpo de Bomberos se haga presente de inmediato al lugar y poderle dar la ayuda necesaria. Muchísimas gracias. El sargento Bendec en torno a este plan de acción que él ya ha anunciado, luego que esta noche se tiene previsto un partido de fútbol. Mi contacto a esta hora regreso con usted. Buenos días. Buenos días, Carolina Martínez. Gracias por esta información desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos. Bueno, René Amaya se encuentra ahí cerquita del estadio. Ya habíamos hecho un contacto en primera instancia con él. Volvemos porque hay que tomar las precauciones necesarias. René, ahí es uno de los lugares vulnerables. Cada vez que llueve en el sector de Los Jucos, en el sector del barco también más conocido, ahí se generan afectaciones. Adelante, René. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Antes de que nos atropeguen con esta máquina, nos hacemos a un ladito. Ven ustedes, Fer. Ya después de este llamado que le hicimos, comienzan a trabajarlos de la empresa concesionaria que tiene la alcaldía municipal en esta zona de Los Jucos. Ven ustedes completamente paralizados. Si miramos la imagen hacia el estadio nacional que hoy juega la H contra Cuba, está completamente cerrado. Pero aquí está Doña Mercedes con nosotros. Desde 1974, es Doña Meche, que vive acá. ¿Cuál es el problema que tiene usted, por ejemplo, que vive en esta zona, Doña Mercedes? La quebrada que toda la vida ha sido... Ha sido problema de llena. Solo pérdidas hemos tenido. Han pasado varios alcaldes y solo han sido promesas. Mira, ahorita se derrumbó toda una parte por el lado donde yo vivo. Todas, se fue toda la acera. Pero creo que el terreno es el que está flojo y ellos están trabajando. ¿Qué es lo que está pidiendo usted de las autoridades? Bueno, al alcalde que se apure, que nos ayude, porque ya viene la tormenta. Y no, no. Van a reconocer las pérdidas que hemos tenido. Principalmente yo, que yo soy pobre, yo no tengo ayuda de nadie. Y voy a perder ese lado de la casa por el lado del morazán. ¿Es el muro que conecta con la quebrada? Correcto, correcto. El puente, el puente, porque lo derramaron y ahí quedó uno. Pues... ¿Y usted está pidiendo que se construya rápido? Rápido. Yo... Y que si tenemos pérdidas, el alcalde es el que tiene que responder por nosotros. Principalmente yo, que yo no tengo ayuda. Ajá. Es lo que yo... Doña Mercedes, esto ya tiene más de un año, por ejemplo, que se derrumbó aquel puentito donde estuvimos hace unos 10 minutos. Y aquí van demasiado lentos estos trabajos. Es la lluvia. La lluvia que ellos trabajan y cuando la lluvia les llevan las cosas. No pudieron aprovechar todo el verano. No lo aprovecharon y ahora es difícil. Ya viene la lluvia. Todo lo que yo he escuchado decir que han perdido bastante material, tuvo grandes. La corriente se los ha llevado porque aquí tienen fuerte las corrientes, las pérdidas que principalmente yo, las pérdidas que he tenido. Ha sido tan grande que he dado hasta en la calle. Ahí está. Muchas gracias, Doña Mercedes. Vamos a estar pendientes. Muchas gracias, Doña Mercedes. Es una de las habitantes, Fernando. Y ve que ella vive. Su casa pega con la quebrada de la Orejona que cruza aquí por el barrio de Los Jucos y que ella ha dicho que aceleren los trabajos por parte de las autoridades municipales, en este caso la empresa concesionaria, para que no se pueda seguir cediendo su muro en la parte de atrás y de inmediato pueda retornar a la normalidad. Eso es lo que se vive a esta hora de la mañana desde el barrio de Los Jucos. Vamos a retornar con ustedes a los estudios centrales. Buenos días. Vaya, gracias por esta información desde el sector de Los Jucos, ahí en el Morazán. Mucha precaución, hondureños. Este ha sido el panorama a primera hora. Continuamos en 11 Noticias. Primera hora les damos a conocer un Twitter que se ha publicado sobre la educación en nuestro país, precisamente de Daniel Esponda, el ministro de Educación. Veamos a continuación lo que ha publicado. La satisfacción de ver una vida transformada por la educación no tiene precio. Hoy, Duyure, del departamento de Choluteca, se convirtió en el municipio 104 declarado libre de analfabetismo. El programa nacional de alfabetización José Manuel Flores Arguijo ha sido dirigido por la presidenta Xiomara Castro para que el pueblo hondureño sea un pueblo libre e independiente. Vean imágenes precisamente de esto que ha sucedido. Duyure, Choluteca, se ha declarado libre precisamente de analfabetismo. Ahora vamos a darles a conocer también en otro Twitter lo que ha publicado el secretario privado de la presidenta de la República, Xiomara Castro. Hablamos de don Héctor Manuel Zelaya Castro. He llegado a Tokio, Japón, siguiendo el mandato de la presidenta Xiomara Castro para impulsar el proyecto del ferrocarril interoceánico de Honduras. Agradezco enormemente la cálida bienvenida del parlamentario viceministro para asuntos exteriores Osaka Yasushi y del embajador de Japón en Honduras Nakahara junto a otros distinguidos funcionarios. Esta visita inicia conversaciones vitales con socios estratégicos asegurando una infraestructura de alta calidad que pavimenta el cambio hacia el futuro de dignidad humana y progreso económico. Estaré informando sobre los avances de nuestra agenda. Gracias por la invitación y acogida que fortalece la amistad entre nuestras naciones. Continuamos con las informaciones. En 11 Noticias Primera Hora hacemos un contacto con nuestra compañera Valeria García quien nos ampliará sobre la detención de este hombre. también nos trae reacciones sobre la muerte de este menor que un síndrome de Down. Bueno, un hecho terrible, repudiable que se ha suscitado en el norte del país. Un niño de 14 años con problemas con síndrome de Down, según lo que se ha dado a conocer, precisamente ha sido asesinado, ha sido encontrado con signos de tortura, una situación terrible, horrible, y por supuesto Valeria García nos trae detalles desde el norte por qué ha sido capturado el supuesto hechor. Adelante Valeria García. Muchas gracias Fernando. Me encuentro con el reconocido abogado Erasmo Jiménez para hablar sobre este terrible hecho que ha acontecido en la zona norte del país, en especial en el Progreso de Oro, donde ya hay una persona capturada, sin embargo las acciones por velar por los niños que dejan mucho que desear, abogado. Buenos días. Sí, realmente que viendo la situación, cómo van en aumento los delitos vinculados a niños y niñas, sí están en una situación de vulnerabilidad y debe de preocupar, y es momento de alarma para las autoridades, para el mismo gobierno, de orientar, ¿verdad? Uno, a los padres, ¿verdad? que deben de tener mayor cuidado a sus hijos, en las escuelas de igual manera, y en el vecindario, ¿verdad? Porque no es posible que personas allegadas a la familia de los niños y niñas y las personas que están conviviendo alrededor de ellos sean los que propicien la violación a los delitos en el aspecto sexual de los niños. Hemos visto que este delito ha aumentado, en especial aquí en la zona norte del país, y el tema de la impunidad ha dejado a muchas familias dañadas y libres a estos criminales. Sí, no, no, tenemos una gran estadística, ¿verdad?, de hechos acontecidos que no han sido resueltos por las autoridades policiales, y eso es un llamado de alerta y un llamado de atención para que le den prioridad a la investigación de este tipo de casos, porque el daño a los niños y niñas a consecuencia de estos delitos son invaluables y ya se ha demostrado psicológicamente que quedan totalmente afectados y esto les perjudica en su vida ya de adultos. Bueno, y los padres de familia ante esta situación de impunidad deben de tomar acciones urgentes para poder proteger a sus hijos. Desde luego, esa es una necesidad urgente que los padres tienen que tener un mayor acercamiento, una mejor orientación hacia sus hijos, para poder evitar este tipo de casos que mire cómo terminan al final en unas tragedias de la pérdida de sus vidas y no queremos más que suceda en este país estos hechos abominables. Bien, muchas gracias, el abogado Eramos Jiménez, respecto a este terrible hecho suscitado en el progreso de Oro y sobre todo reflejando el tema de la impunidad, el daño que está causando actualmente, no solo en la zona norte, sino a nivel nacional. Con este contacto, retorno con ustedes a los estudios principales. Gracias a nuestra compañera Valeria García por esta información desde San Pedro Sur. Vamos con Gisela Calix porque nos trae reacciones ante este hecho suscitado en las últimas horas. Adelante. Así de, buenos días, Fernando y a los televidentes de Once Noticias para continuar con este tema. Me acompaña el abogado Carlos Arevalo, él es penalista y nos va a brindar su opinión al respecto en torno a estos hechos violentos como el caso ocurrido ayer con este adolescente de 14 años que fue asesinado y también otros hechos relacionados que le causan daños a la niñez y a la adolescencia. Buenos días. Un saludo a los hondureños que nos observan a nivel nacional e internacional. ¿Qué es lo que nos está pasando como sociedad hondureña? ¿Por qué tanta crueldad desmedida, tanto inhumanismo, tanta insensibilidad en la sociedad hondureña? Miramos que con ensalzamiento, con disfrute, con ego, con gozo, se publican maltratos a menores por las redes sociales. ¿Qué es lo que nos está sucediendo como sociedad hondureña? Debemos de poner nuestras barbas en remojo y reflexionar cómo es posible de que maltratadores de infantes puedan estar siendo escuchados en libertad. Esto solo nos denota de que el Ministerio Público quizás no está siendo un buen requerimiento fiscal, porque ahí están pruebas contundentes como muchos videos que hemos visto de agresores, de infantes, personas que son sociópatas, desequilibrados mentales, porque eso es el único calificativo que les puedo dar. Deben de ser endurecidas aún más las penas, no solamente para los corruptos, también para todas las personas que violentan los derechos de los niños y que sufren y que hacen crueldad sobre los menores de edad y los adolescentes en Honduras. Debe de ser el peso de la ley más severo para estas personas para que lo piensen dos veces. Y al gobierno le vamos a hacer una petición que abra centros de estudios psicológicos y psiquiátricos que apoyen más a la CESAL, a la Secretaría de Salud, para hacer estudios demográficos y de problemática de desequilibrio que está acarreando la sociedad hondureña, todos como hondureños. Estamos claros que dentro de lo... no podemos alegar desequilibrios mentales por los problemas de desempleo, no podemos alegar también problemas mentales por problemas económicos. Eso no tiene nombre. Definitivamente, quemar o maltratar a un infante o a un adolescente no tiene nombre y no es más que un acto burdo, vil, de violencia. No es posible que se endurezcan las penas y que no se le permita a los que maltratan infantes de gozar de medidas cautelares fuera de la cárcel. Abogado, y es que según un estudio de Casa Alianza, el 50% del maltrato infantil se da en el seno de los hogares y por sus familiares, tanto física como abusos sexuales. Estamos claros que es necesario, ¿verdad?, el amor y el rigor en el seno del hogar hondureño. Es necesario que como padres estemos pendientes de los actos de nuestros hijos y que también a la medida de la cordura reprendamos a nuestros hijos, pero una cosa muy diferente es la reprensión y la atención a nuestros hijos que la crueldad y el inhumanismo. Eso no es permitido y está claro, como lo ha dicho usted, Gisela, que lamentablemente dentro del seno del hogar es donde están los depredadores sexuales y los inhumanos y crueles que les gusta quemar, golpear de manera desmedida a nuestra niñez y juventud hondureña. Y muchas gracias. Escuchaban al abogado Carlos Arevalo, quien es experto en materia penal. Este es mi reporte y vuelvo con ustedes a Estudios Centrales. Buenos días. Gracias. Bueno, lamentable este tema. En próximas emisiones más detalles. Continuamos con temas policiales, Iber. Así es. Nuestro compañero César Funes en la ciudad de La Ceiba nos continúa ampliando sobre detenciones que se han ejecutado en este sector. Adelante con usted, César. Así es, en efecto. Bueno, y se ha dictado para el señor Alejandro Dixon detención judicial según lo han dictaminado un juez en el sector insular del país y me acompaña Glenn Flores de los juzgados de esta ciudad de La Ceiba también que maneja la parte regional. ¿Qué información se maneja referente a este caso? Ya fue enviado a Pistón. Correcto, en efecto así es. Buenos días, César Funes y buenos días a todo el auditorio de Canal 11. Ahorita ya terminó lo que es la audiencia de imputado que se dio el día de ayer en el cual mediante resolución se le se le midieron este detención judicial por lo cual él va a ser enviado a lo que es este La Tolven y Lama Santa Bárbara y se le señaló lo que es la audiencia inicial que será el día 10 de junio a las 9 de la mañana en lo que es Guapá. ¿La relación cómo se dio? Pues el lunes alrededor de las 7 de la mañana a la gente de la mañana venía de sus labores en el Mar Caribe de Buso cuando iba camino a su casa y se le comunicó de que su expareja se encontraba con otra persona el cual desató un ataque de ira con él agarró un machete y terminó asesinando puestamente ¿verdad? porque sabemos que todo el mundo es inocente hasta que le es encontrado culpable y vino y macheteó a padres de hijos de apellido Bennett. Fue enviado a la prisión y la audiencia ¿para cuándo? Para el 10 de junio a las 9 de la mañana en lo que es la ciudad de Rotang el poder judicial referente a esta acción en este caso pues como ha sido enviado a prisión esta persona responsable de estos dos crímenes retornamos con ustedes compañeros muchas gracias César Funes por esta información desde la ciudad de la Ceiba continuamos con más noticias cambiamos de tema porque en Ciguatepec un grupo de jóvenes ha sido capacitado con ayuda internacional para que inicien sus propios emprendimientos la alcaldía municipal de Ciguatepec y el programa de USAID nuevamente firman un importante convenio con el fin de poder reclutar más hondureños entre los 18 y 35 años de edad y darles la oportunidad de abrir sus propios negocios dándoles herramientas educación y capacitación para emprender hemos firmado y mejor dicho renovado un convenio con la alcaldía de Ciguatepec uno de los municipios que nosotros tenemos dentro de nuestro marco de trabajo con el objetivo de promover la inclusión económica y también asistir comunidades y caserías y aldeas de este municipio con asistencias psicosociales para la prevención de violencia y asistencia también a mujeres que han sido sobrevivientes de este reto como pudo ver el día de hoy hicimos entrega de 22 kits de emprendimiento que estamos apoyando a 22 nuevos emprendedores aquí en la zona aquí en el municipio como parte de nuestras operaciones estos emprendedores no solamente van a tener la oportunidad de establecer su negocio sino que pasaron por un proceso primero de selección luego un proceso donde adquirieron conocimiento de contabilidad básica finanzas básicas marketing digital y marketing general redes sociales para poder generar de alguna manera un marco de competitividad en sus pequeños negocios pues hoy en día el mundo nos exige no solamente tener una idea de negocio sino que también saber competir con esos conocimientos que fueron evaluados se les evaluó su idea de negocio y aquellas mejores ideas de negocio que para ser exactos 22 nuevas ideas de negocio fueron premiadas con este kit de emprendimiento que está valorado entre 500 y 600 dólares cada persona capacitada recibe capital semilla con el que puede iniciar su propio negocio después de un promedio de 3 a 4 meses donde se capacitan emprendedores se entrega lo que es kit de emprendimiento en algunas ocasiones 100% fondos USAID en otras ocasiones fondos municipales y de esa manera no solo estamos dando capacitación sino también herramientas para una sana competencia este programa lleva como finalidad parar la migración juvenil y conservar la mano de obra en el país la población hondureña como todos hemos sabido ronda entre los 18 y 35 años 70% de la población ronda eso somos un país jóvenes por eso los enfoques de este tipo de proyectos se enfocan en la gente que todavía en las personas que todavía tenemos mucho que dar al país y adicionalmente podemos también acelerar ese bono demográfico con producción con buenas costumbres y por supuesto mitigar la migración irregular que nos ha estado afectando de verdad últimamente desde Ciguetepeque para 11 noticias Anabel Tejeda y la Copa América es nuestra prioridad en Canal 11 se enorgullece también en lanzar su campaña exclusiva comunicando que será el único medio en transmitir todos los partidos de la Copa América gratis para toda Honduras vive la emoción del fútbol como nunca antes desde el 10 de junio después del noticiero estelar sintoniza Vivi la Copa para un análisis detallado previo al torneo con los expertos Marlon Mejía y Mauricio Caguas te esperamos nos acercamos a la gran final de Yo me llamo este martes 11 de junio a las 7 de la noche conoceremos al doble perfecto del país no te perdas este emocionante de este enlace recorda que aún podes seguir votando para ver a tu favorito ganador en el escenario de los sueños bien así mismo le damos a conocer esta mañana que precisamente hoy es el día de la libre empresa y desde el consejo hondureño de la empresa privada han emitido este mensaje el sector privado es el motor de la economía nacional y el más importante generador de empleo en este país hoy celebramos el día nacional de la libre empresa resaltando el papel fundamental de los pequeños medianos grandes empresarios y emprendedores que son los verdaderos héroes nacionales gracias al valor y espíritu emprendedor de los empresarios en este país el sector privado hondureño produce el 86% del producto interno bruto genera el 85% de los empleos equivalentes a 1.768.461 puestos de trabajo esto representa unos 296.000 millones de lempiras anuales en sueldos salarios y otras contribuciones patronales como el seguro social RAP e INFO contribuye además con 83.000 millones de lempiras por impuestos al servicio de administración de renta SAT lo que representa el 95% del total recaudado además aporta el 76% de los ingresos recaudados por las municipalidades que en conjunto permiten al estado de Honduras y los municipios financiar gastos e inversiones en salud vivienda educación y seguridad del pueblo hondureño gracias a la iniciativa privada Honduras ocupa posiciones destacadas en diversos sectores a nivel mundial y regional somos el segundo exportador de tilapia en el mundo el tercer exportador de aceite de palma en América el sexto exportador de bananos a nivel mundial el cuarto exportador de café en el mundo el sexto exportador de puros en el mundo y el quinto exportador de camisetas en el mundo y primero en Estados Unidos además somos el tercer exportador de arneses para vehículos en las Américas entre otros logros destacados bien y nuestro compañero Oscar López nos da a conocer que con una inversión importante la alcaldía de Comayagua ha inaugurado un proyecto de electrificación para varias comunidades de ese municipio el sueño de tener luz eléctrica en sus hogares es ahora una realidad para decenas de familias de uno de los sectores más postergados en el municipio de Comayagua como ser la comunidad de El Guarumo el proyecto fue ejecutado por la alcaldía municipal en coordinación con la comunidad la inversión se estima en 1.5 millones de lempiras como comunidad de El Guarumo ya contamos con este proyecto que es satisfactorio para toda nuestra comunidad era un sueño era un sueño pero hoy es una realidad hemos inaugurado el proyecto de la comunidad de El Guarumo que es una comunidad pequeña bastante limitada económicamente hablando pero con mucha voluntad de trabajo así que entregamos un proyecto de energía más a esta comunidad con mucha alegría con mucho entusiasmo y sobre todo con mucho compromiso de los ciudadanos que habitan en esa comunidad y a un costo de un millón y medio alrededor en donde ellos han tenido que poner también una significativa cantidad de dinero y nosotros pues con los recursos que nos toca recaudar por concepto de impuestos y que nos obliga la ley a invertirlos de manera acertada y equitativa en las comunidades que conforman el municipio para los pobladores el contar ahora con energía eléctrica es un fuerte impulso para el desarrollo económico de la comunidad y sus familias hoy es la inauguración del proyecto de energía eléctrica que al fondo ustedes pueden observar uno de los proyectos soñados dentro de nuestra comunidad hace muchísimos tiempo pero agradecemos a Dios también por el aporte económico de nuestra comunidad de todos los vecinos con esto de la energía hay muchas cosas que se benefician por ejemplo en la comunidad contamos con talleres algo otro tienen sus negocios y por motivos de la luz no podíamos hacer eso algo otro eventos en iglesia y muchas cosas que nos lleva a traer la alegría de hoy para 11 noticias les informó Oscar López bien ahora les vamos a conocer un comunicado que se ha emitido en cuanto al pago del décimo cuarto en este mes de junio ya se está listando la secretaría de finanzas para comenzar a repartir el billete en este mes gobierno de Honduras pagará más de 4 mil millones honrando conquista laboral del décimo cuarto la secretaría de estado en el despacho de finanzas cumpliendo las instrucciones de la presidenta Xiomara Castro informa que a partir del día jueves 6 de junio se iniciará con la cancelación de 4 mil 119 millones 110 mil en piras exactos correspondientes al décimo cuarto mes de salario a todos los empleados públicos que sus planillas se encuentren cargadas por las instituciones en el sistema de administración financiera integrada el gobierno socialista de la presidenta Xiomara Castro honra las conquistas de la clase trabajadora reconociendo y respetando los derechos laborales que garantizan un empleo y salario digno permitiendo a las familias hondureñas mejorar su calidad de vida ratificamos el compromiso de nuestro gobierno para cumplir con las obligaciones legales siguiendo una programación ordenada y acorde a la normativa presupuestaria este es el comunicado que se ha emitido por parte del gobierno así es bueno y con este comunicado Fernando Arteaga nosotros llegamos al final de 11 noticias primera hora siempre agradeciéndole a usted por su fiel sintonía le recordamos también siempre ver nuestros informativos del de mediodía el vespertino y nuestro informativo estelar así como nuestro foro la entrevista con el cual vamos a continuación ya está listo licenciado Raúl Valladares volverá libre a ganar las elecciones generales en Honduras es el tema de este día en el foro la entrevista con importantes invitados así es que tengan un excelente día